Aquí estoy con Gloria Alba, que es una profesional de la danza oriental, con más de 30 años dedicados a la enseñanza, que conoce Egipto de primera mano y que ha creado dos espectáculos hasta la fecha que yo sepa, corrígeme si me equivoco, surú y huellas, hay uno más que yo no conozco. ¿Cuál es? Los Siete Velos de la Danza. Este no lo conocía yo. Ni tú, ni casi nadie. Por sus clases en Madrid han pasado muchos de los grandes nombres de la danza oriental en España, pero más allá de aquellos lugares en los que elegimos estar voluntariamente, lo que personalmente admiro de Gloria es como logró salir de un lugar en el que la vida le puso sin ni siquiera a ella pedirlo. Con 29 años Gloria sufrió un grave accidente de coche, tras el cual los médicos asumieron que se quedaría parapléjica. Y por un cúmulo de circunstancias Gloria pasó de estar postrada en una cama a ser profesora de danza oriental. Gloria es un trabajo, es una combinación de un trabajo muy fuerte de rehabilitación y una enorme fuerza vital, que fueron claves y por supuesto una montaña de creatividad. A principios de 2008, creo que fue de febrero o marzo, publicó su libro, Vital, narrando su experiencia y aprovechando su visita aquí donde vivo, pues le quise hacer una entrevista para las pandémicas. Hola Gloria. Hola Raida. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Un honor para mí también. ¿Hay algo que me haya dejado que quieras añadir? No. ¿No? Perfecto. Bueno, pues empiezo con mi pregunta estrella. Una de las cosas que yo más admiro de la gente es la sinceridad y la honestidad. Así que cuéntame honestamente qué sientes cuando bailas. Vale. Pues no sé si te va a gustar lo que voy a decir. No tiene por qué. O sea, yo te voy a decir, yo ya no me considero una bailarina. Yo me considero una profesora. Entonces te puedo hablar de lo que siento cuando enseño. Más que cuando yo bailo. Porque imagino que bailo está unido, relacionado con el espectáculo, con el escenario. Y yo hace siglos que no estoy en el escenario. Ni hace años que no he querido tampoco estar. Que no ha estado en mi idea, ni en mi deseo, ni en mi ilusión. Pero sí que me pasan muchas cosas cuando enseño. O sea, yo cuando enseño. Yo necesito que lo que yo hago. Necesito sentir y saber que lo que yo hago sirve para el otro. Para lo que sea para el otro. O sea, mi intención es que yo pueda hacer las cosas de tal manera que pueda aportar algo a la otra persona. En este caso los alumnos. Debería ser las alumnas porque alumnos creo que he tenido uno en mi vida o dos. Pero, o sea, para mí eso es muy importante. Cuando yo veo que en la dinámica del trabajo, eso que yo entrego llega al otro y tiene un efecto. Eso es lo que me hace sentir verdaderamente bien. Genial. Bueno, pues empiezo a desgranar tu libro que me lo leí en dos tardes. En un momento dices Es importante tratar de mantener abierto el pensamiento en referencia a lo que es o no posible. Quiero decir que la certeza de encontrar abre definitivamente la posibilidad. ¿Cómo te encargas tú de mantener abierto el pensamiento a lo que es o no posible? Vale. Y cómo puedes distinguir si esa limitación o lo imposible o lo que crees imposible viene de dentro o es una imposibilidad real? Pues eso me lo ha dado la experiencia. Voy a empezar por la segunda, ¿vale? Claro. O sea, saber lo que sí voy a poder y lo que no, eso me lo ha dado la experiencia. Pero digo en el libro, y esto, contesta esta pregunta y abre la segunda, o sea, lo que nunca jamás hago, aun sabiendo las limitaciones mías, es justificar nada de lo que yo puedo o no puedo por la limitación. Siempre hay cosas que yo sé que físicamente no puedo, pero cuando trato de hacer algo, no es eso lo que tengo en la cabeza. Lo que tengo en la cabeza es hacerlo. Aunque sepa que no puedo. Me da igual si puedo o no puedo, porque donde voy a llegar es que no lo sé. O sea, yo donde estoy ya hace años que es impensable. Entonces yo siempre tengo esa idea de que yo no vea una puerta, no quiere decir que no la haya, quiere decir que yo en ese momento no la veo. Entonces siempre es una forma de mi pensamiento que para mí es muy importante, porque me ha permitido, creo que esto me ha permitido llegar a donde he llegado, no pensar en las limitaciones. Lo cual no hay que decir que soy una loca que no sé cuáles son. Sé cuáles son. Pero en mi cotidiano y en mis proyectos de futuro no las tengo. Por ejemplo, estoy en Londres, estoy con Zayda, aprendiendo inglés con 62 años. ¿Me explico? O sea, yo no he dicho, fuf, qué mayor, ahora yo no voy a poder. No, ahora es cuando tengo tiempo y he decidido hacerlo. Con todo lo que conlleva. ¿Yo qué pienso? Pienso que voy a aprender. Pienso que voy a aprender, pienso que voy a defenderme, no voy a escribir otro libro, menos en inglés. Pero tengo ese pensamiento. Entonces, para mí es fundamental pensar así, porque esa apertura es la que me ha permitido moverme como me he movido, a nivel literal y a nivel simbólico también. Se me ponen los pelos de punta. En un capítulo que se titula, que es que me encanta el título del capítulo, los sueños también se entrenan, que va muy en la línea de lo que acabas de contar, dices, en referencia a tu proceso de recuperación, uy, que se me va la página, la danza me iba devolviendo mi cuerpo y lo que resultó más importante, mi cuerpo de mujer. Yo, sin ánimo de polémica, solo por pura curiosidad, porque yo soy una persona que me cuestiono mucho esto de los roles, que es ser mujer, que no ser mujer. ¿Qué es para ti ser mujer y reafirmarte con esa energía y con esa identidad? Anda, que la preguntita. Si quieres, a corto. No, 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 nos la metemos. Este, mira, perder el cuerpo de mujer, cuando yo digo en el libro, uso la palabra mujer ahí, quiere decir que durante un año, durante un año no, bueno, durante un año desde luego, pero fueron dos años, en mi pérdida de mi cuerpo, no era solamente que había perdido el cuerpo, sino que hay una característica para mí, me da igual, también, sin polémicas, que tiene que ver con lo femenino. También eso femenino puede estar en los hombres, en mi caso lo atribuyo a mí, luego hablo de una mujer. con lo femenino, que es las ganas de gustarse a uno mismo y de gustar al otro. Yo no podía pensar así. Me di cuenta cuando volví a pensar así que había dejado de pensar así. Porque no había... La necesidad era tan otra, estaba tan en otra necesidad, que no me di cuenta que mi cuerpo no me arreglaba con esa intención. No solamente digo de gustar al otro. Yo, por ejemplo, hoy en día, yo me levanto por las mañanas, quiere decirme arreglo. Para mí. No, 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 no es que me saliera a la calle, me voy y me pido. Pero forma parte de ti. Forma parte de mí, arreglarme. Arreglarme quiere decir cremitas, esas cositas, ¿no? Eso había desaparecido. Y me di cuenta porque un día, estando en mi casa, cuando aún no estaba en el proceso de la habitación, pero ya llevaba dos años o así, esa época, uno de mis proyectos era que tenía que dejar de cojear. He cojeado mucho tiempo. Y me era muy fácil cojear. Y me era muy difícil no cojear. Porque para no cojear tenía que pensar, ¿no? Cuando conseguí caminar, dejando de pensar que no tenía que cojear, me acuerdo que salí con un amigo y me hizo un comentario, un comentario acerca de mi cuerpo. Y ese comentario fue como si me hubieran dicho, ¿te acuerdas que eres una mujer? Y yo dije, esto no fue una conversación, esto es un pensamiento. Sí. ¡Bum! Sí. Un momento como, ¿no? Como cuando alguien, como un golpe en el mejor de los sentidos. Y me di cuenta que no me había dado, o sea, que había olvidado esa sensación psicocorporal de lo femenino en ese sentido. ¡Qué fuerte! Aquí la tienes. Bueno, hay otro lugar, página 72 exactamente, en el que dices, estaba viva, estaba de pie, bailaba. Yo asocio mucho el movimiento a la vida, movimiento es vida, y todo, lo tengo muy, muy asociado, y por eso me llamó mucho la atención esta frase. Durante todo este proceso de reaprendizaje que tuviste, ¿pensaste en tirar la toalla en algún momento? ¿Dejaste de creer lo posible? ¿O de sentirte viva? ¿Y si fue así, cómo seguiste adelante? Ya, no, nunca. Solamente, esto despachorro un poco el pieza del libro, pero bueno. Bueno, puedes no contarlo si quieres, o puedo... Es que si no, no tiene... Bueno. O sea, perder la fuerza o la motivación, la motivación, nunca. Nunca. Eso, ni de... Al principio, porque no me di cuenta de cómo estaba. Al principio, quiero decir, los dos primeros meses. O sea, estuve mucho tiempo ausente de mí misma, contenta, digamos, porque yo tenía mi idea de lo que había pasado y no me daba cuenta, ¿no? Cuando me di cuenta de cómo estaba, también, al mismo tiempo, me di cuenta que la única forma que había de salir de ahí era trabajando. Esto tiene una cosa que, cuando uno, cuando a alguien le pasa algo así, hay una parte, digamos, más fácil respecto a vivir. O así lo viví yo. Así me pasó a mí. Yo antes tenía para decidir muchas cosas. Podía elegir, aunque después elegimos las mismas, pero la capa, la posibilidad, en tu cabeza está la posibilidad de elegir. Entonces, es como que si te vas a hacer esto, si vas a hacer lo otro, si tienes ganas de esto, si tienes... Y de repente la vida se concreta en un solo camino. Tú tienes que hacer, tienes que ponerte de pie. ¿Qué hay que ponerse de pie? Para ponerte de pie, ¿qué hay que hacer? No tienes más elección que esa. No hay más elección. Toda tu energía, todo, está concentrado en ese camino nada más. Entonces, en ese sentido, es fácil. Perdí el impulso, el impulso, cuando falleció mi madre. Ese momento fue muy difícil. Creo que hasta aquí es el momento más difícil de mi vida. que tuve que... que me quedé sin fuerza. O sea, porque para el trabajo que yo he hecho, se necesita fuerza física, pero más me da fuerza psíquica. Tener esa cosa del ánimo, de mantener eso... Cada día es como lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. Pero cuando se murió mi madre, pasé una época que no sabía, no tenía fuerza psíquica. Fue muy difícil para mí esa época. Pasado eso, volví otra vez a... Nada, podía contigo. A lavaros pa' allá, venga. Y luego también, perdona, a ver, yo también soy un caso... O sea, yo veía que mi trabajo iba dando frutos. Tenías recompensas. Estaba recompensada. Entonces, iba consiguiendo, no la rapidez que yo me había imaginado, claro, me imaginé que era como un mes, un poquito de rehabilitación, y se acabó. No, no pasó eso, pero yo sí que veía, iba viendo cambios. Te digo, lo único que no estaba tan pensado era la lentitud, Era como que todo era súper lento, para hacer una cosa, eran meses, para... pero yo también tenía saliciente de que veía que mi trabajo pues efectivamente daba resultados. La paciencia. Importante. Bueno, otra cita de tu libro. ¿Cuántas veces digo en mis clases que bailar no es solo moverse? Mil veces. Pues mucho se habla de los beneficios físicos de la danza. ¿Cuáles crees tú que son los beneficios a nivel psicológico o emocional o aparte de lo físico que está ahí y que existe también? Vale. Mira, yo con el tema de la danza y los efectos de la danza, puedo hablar de los míos, pero nunca me atrevo a hablar de los de los demás. Prefiero que sean ellos los que digan. O sea, ya o jamás he dicho que es bueno, no sé, para... voy a decir algo por decir cosas esas que lees para la menstruación. No sé. Que eres más feliz, que eres más... Porque también depende, por ejemplo, si tú vas... Eres una persona que vas a divertirte un ratito y te divierte, pues has conseguido el objetivo que es divertirte, ¿no? Si te comprometes más, si eres una persona más comprometida, va a tener que pasar momentos chungos. Imagino que lo sabrás. Quiero decir que en este proceso de aprendizaje tú te lo estás pasando como súper bien, pero empiezas a estar como capturada, ¿no? Por eso que te sucede dentro con la danza, que es cambiante. Y un día de repente sientes que no sabes. Y dices, yo, pero llevo tres años y no sé, ¿no? Porque has visto algo, porque has cambiado de profesor, porque vas adquiriendo criterio. entonces, es bueno. A mí bailar me parece que es maravilloso y que todo el mundo debería de bailar. Hablo de amateur y de profesional. Ahora, si te vas a meter a profesional, tienes que estar dispuesto a sacrificar un poco y a saber que no es tan divertido siempre. A darle a la disciplina. A darle a la disciplina. A darle ahí caña, efectivamente. Entonces, yo creo que esto, decir, no, que siempre todo es maravilloso cuando bailas y todo lo que pasa es todo, estás transportada, si estás transportada, a veces no. Si vienes transportada a clase, pues claro. Pero tienes que estar dispuesto, o sea, yo creo que cuando uno se mete la danza en serio, tienes que estar dispuesto a que le pasen cosas. Fundamentalmente. Cosas buenas y cosas regulares. Y a veces, malos tragos. Hay que estar dispuesto a eso. Y si no, pues hay que dedicarse a otra cosa. Bueno, y vamos, mencionas al principio de tu libro cómo el ejercicio de la escritura te hace consciente de la subjetividad de los recuerdos. Ah, sí. De la subjetividad de los recuerdos. ¿Cómo te has dado, cómo te diste cuenta de esto? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el click mental que dijiste? Pues mira, el click es muy sencillo. El click me lo dieron los demás. Yo empiezo a escribir el libro. La verdad que el libro, al principio, no sabía muy bien la orientación. Y un día me senté, me puse a escribir y no sabía el desarrollo, no sabía cómo iba a ser ese libro. No tuve la idea tan clara desde el principio. Pero yo, aconsejada por mi amiga Ruth, que es la que me ha guiado en todo este proceso, ella me dijo, tú escribe, 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 y después se limpia. Se hace así. Bueno, pues yo escribo, escribo, escribo. Entonces, empecé a leer fragmentos a dos tipos de personas con dos tipos de criterios. Una, alguien, gente que no conocía tanto de mi vida, pero que era con la gente de la amistad, sí, cercana. y que no estuvieran dispuestos a decir, vaya churro que has escrito. Y luego, gente que sí que me conocía. Entonces, me di cuenta que la gente que me conocía y que había vivido este proceso conmigo, que teníamos recuerdos diferentes. O sea, que yo recordaba una cosa y la persona recordaba otra. Pero a veces, era como, no te acuerdas que... Y yo, pero si no fue así. Pero ¿cómo que no fue así? Bueno, yo tengo un amigo que me dijo, pues que escriban su libro a los que tienen sus recuerdos. Y yo dije, pues tiene razón. Que para eso es tu libro. Y entonces decidí, porque hubo a veces que me hizo dudar eso. ¿Sabes? Como que me... ¿Dudar de tus propios recuerdos? Claro, no dudar de mis recuerdos, sino tenía que incluir esos otros recuerdos. Ajá. ¿No? Para que, no sé, como dar como dos versiones de la misma historia. Y... Y luego decidí que iba a ser un follón para mí, para el lector. Y me quedé con mis recuerdos. Pero ha sido súper curioso eso. O sea, me ha pasado unas cuantas veces. ¿Sabes? Contar, leer, y mirar esto y decirme, si no pasó así. Y yo de repente es como, ah, no, ¿y qué pasó? ¿Me lo cuentas? Y de hecho, o sea, pedí que me lo contaran. Claro. Y que me contaran cómo era ese recuerdo que yo tenía. Y no, no, no. Hay cosas que no recuerdo. O sea, que yo no lo recuerdo así, lo recuerdo de otra manera. Recuerdo que no lo recuerdo yo. Pero esto más asociado a los momentos justo después del accidente, o más? E incluso, e incluso, e incluso, e incluso, todo relacionado con esta recuperación, con esta recuperación, con momentos en el hospital, cosas que, cosas que, yo que sé, voy a contar una anécdota que tampoco es chazonada. La primera vez que me pongo en el de pie, eso está en el libro, pero, este, ese encuentro con mi hermana, ¿no? El primer encuentro, ese encuentro con mi hermana. ¿Cómo lo recordabas? Sí, ¿cómo lo recordaba yo? Cuando yo le conté a ella, me dice, es que no fue así. Y yo digo, ¿cómo que no se fue así? Ella tenía un recuerdo, que si tenemos una parte común, pero hay un momento final, que, que no, que no. No, no es igual. O sea, ella dice, que ella volvió y nos abrazamos, yo no recuerdo eso. Yo no recuerdo que ella, después de marcharse, volviera, volviera y nos abrazáramos. O sea, recuerdo como cuando volvió, era como si esa escena continuara, ¿sabes? No que hubo ahí como un, no, y no, y no, y no se puede recordarlo. Qué fuerte. Sí. Bueno, ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Pues mira, mi libro lo podéis conseguir por Amazon, se puede conseguir por la web de Casa del Libro, por la web de la editorial, Mandala Ediciones, y desde aquí de ninguna otra manera. Pondré enlaces debajo del vídeo, para que se... Porque ha estado en librerías, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, en Madrid, Osto Madrid, pero en las librerías, como que piden pequeñas cantidades. Entonces lo mejor yo creo que es por Amazon, aparte de Amazon, o Casa del Libro, uno de los dos han tenido una oferta, que han bajado un poquito el precio. Genial. Bueno, pues muchas gracias. A ti, guapa. Que nos sigamos viendo. Sí, por favor. Por el mundo. Gracias. Transpandemic. Gracias. 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 Gracias por ver el video.